La señora Irma Villalobos de Terán, presidenta de DIF, al participar activamente en la reunión del Consejo de Vinculación de UNIDEP, ofreció a las escuelas de Agua Prieta la suma de 100.000 pesos en obras para el plantel que apoye más al migración que se realizará en la última semana de octubre próximo. Declaró que la meta de la administración municipal que encabeza su esposo Vicente Terán tiene el compromiso de generar en los tres años 5.000 empleos de los cuales, aseveró, ya se tienen logrados 4.000 de estos y todos ellos con seguro social. A esos grupos de estudiantes que están por regresar ya de este plantel, empezamos a llevar las empresas a visitar termoeléctricas, a visitar empresas grandes, que ellos se motiven, ¿verdad? Esa sería una buena idea aquí también, ¿verdad? Y en cuestiones de empleo, pues, vemos que ahí vamos. Según seguro social, estábamos teniendo el dato de que tenemos un 30% más de empleo. Entonces, pues estamos contentos. Había alrededor de 12.200 y pico ahorita está 15.900, 15.700, lo cual hay un aumento y nada más por datos del seguro social, más lo que haya, digo, de otro tipo de empleo. Agregó que de acuerdo a las mismas cifras del IMSS, en Agua Prieta se ha generado un repunte del 30% en la apertura de fuentes laborales. Con imágenes de Alejandro Figueroa, para Apsom TV Canal 4, Robin Beltrán.